Estamos hablando de cunilingus, de lamer las pezones, de masturbarse. Esto es incorrecto para niños y niñas de 13 años, sea entre hombre y mujer, sea entre lo que sea. Además hay que tener en cuenta incluso que eso es entre un menor y un mayor, un adulto en este caso. La coordinadora de coeducación ha dicho que ella y todos los institutos están obligados a dar este material a los alumnos porque lo dice la ley LGTBI. Ella va insinuar que esto no es pornografía. Y el problema es que cuando la gente consume pornografía pasa que se insensibiliza a la pornografía en estas imágenes y cada vez valen imágenes más duras y más extremas. Ha dicho que además es un libro muy sano y de sano, no tiene nada. Todas las imágenes son de gente fumando, drogas, alcohol. El protagonista mateix se muere por su drogadicción al final, mientras están teniendo relaciones sexuales a la playa. Fins i tot en una parte del cómic dice que solo hay una cosa mejor que el sexo y que la muerte.